Muchísimas gracias por continuar con nosotros, es martes de Pregunta en el Eli y es el momento en el que el economista, comentarista, comunicador, buen amigo Eli Feinzeig se une con nosotros para contestar las preguntas, interactuar con ustedes, contestar las preguntas de ustedes que nos hacen a través, que le hacen a Eli a través de la página Facebook del programa A la Cinco con Alberto Padilla. Eli, ¿cómo estás? Con toda la pata Alberto, aquí como todos los martes, ¿vos qué tal estás? Muy bien, afortunadamente, este, acá, habiendo disfrutado de el fin de semana largo, no sé si, este, merecido, pero de todos modos se disfrutó, definitivamente. Se disfrutó, eso es lo importante. Definitivamente. Yo en cambio lo trabajé y ni cuánto me dediqué era fin de semana. Bueno, pues es que a ti cita sobre el trabajo, Eli, a mí no. Lo que me sobra el trabajo, lo que no me sobra es quién me pague por ese trabajo, pero bueno. Exactamente. Oye, a ver, este, vamos a comenzar aquí, Luis Ernesto Rodríguez, fíjate, me gusta que te pregunten esto porque te dice si podrías compartir tu opinión respecto al acuerdo, aquí, él dice acercamiento, pero al acuerdo entre Emiratos Árabes Unidos e Israel. Bueno, me parece, a ver, fue una noticia, tengo que decir que para mí no fue sorprendente porque yo sigo con bastante interés los eventos del Medio Oriente. Y desde hace ya un par de años se venía observando, digamos, movimientos un poco por debajo del radar, pero que no permanecían completamente por debajo del radar. Atletas israelíes participando en competiciones en los Emiratos Árabes y en algunos otros países también de la región del Golfo Pérsico. Este, intercambios comerciales, científicos, etcétera, incluso rumores de visitas de dignatarios que por supuesto se permanecían fuera de las noticias. Pero creo que es una magnífica noticia para toda la región del Medio Oriente, verdad, empezar a reconocer por parte de los países árabes y de Israel que tienen muchísimo más que ganar cooperando que estando permanentemente enfrentados. Y poder dejar atrás algunas diferencias que muchos casos eran hasta incomprensibles e inexplicables, verdad, de manera que me parece que ha sido una magnífica noticia y me parece además que es heraldo de futuras noticias de otros países de la región que probablemente empezarán a dar pasos similares. Emiratos Árabes en particular, digamos, como país, que yo sé que es la unión, digamos, de, si no me equivoco, ocho emiratos individuales, pero funcionan como un país, ha estado promoviendo con bastante aínco en los últimos años el desarrollo tecnológico, el capital ahí lo tienen, verdad, y si hay algo que ha distinguido a la economía de Israel y es precisamente el nivel de innovación, un nivel de desarrollo tecnológico, de manera que me parece que estos dos países juntos pueden lograr grandes cosas para el beneficio de la región en primer lugar y para el beneficio de la humanidad en general. Así que, pues, ojalá este sea un primer paso. Algunos me dirán que no es el primer paso, que ya Israel dio, ya tiene acuerdos de paz con Jordania, con Egipto, logrados hace 20 o 40 años, pero un primer paso ahora en este siglo XXI, pero que sea el primero de varios pasos seguidos para poder verdaderamente alcanzar otro nivel de comprensión entre los pueblos. Así que, la verdad que muy contento con la noticia. Qué bueno, qué bien. Oye, a ver, déjame comento esto contigo con respecto a qué es lo que, si acaso, estamos cumpliendo seis meses con este asunto de la pandemia ya, y económicamente estamos mucho peor que hace seis meses, y pandémicamente hablando, no estamos mejor tampoco. Entonces, yo creo que la pregunta que te voy a hacer al final es si hemos aprendido algo. A mí me causó mucha desesperanza el hecho de que el único país que virtualmente había sacado de sus fronteras al COVID-19, que era Nueva Zelanda, y que llevaba más de 100 días sin COVID-19 dentro de sus fronteras, de pronto, pareciera, porque hasta ahora no se lo explican, pareciera como de generación espontánea, llega de nuevo la pandemia, y al día de ayer tenían de pronto, hace dos semanas no tenían ningún caso, y llevaban 100 días sin caso, y de pronto ya tienen 70. Y el punto es que decidieron confinar otra vez a la capital de Nueva Zelanda, a Auckland. Es decir, volvieron otra vez a Ground Zero, vamos a decirlo así, y esto me causa demasiada desesperanza. Sí, a mí no me causa desesperanza porque creo que era algo perfectamente previsible. En la medida que se reabren las economías, se vuelven a abrir fronteras, se reciben vuelos, etcétera, crecen los riesgos de que, digamos, un país, Nueva Zelanda tiene la ventaja de que es básicamente una isla allá en el medio de la nada, y entonces, mientras no tenga vuelos con otros países, si logra erradicar la pandemia dentro de sus fronteras, mientras no reabra, no va a tener el problema, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Creo que mientras no haya una cura, mientras no haya una vacuna, y mientras no haya la famosa inmunidad de rebaño, ¿verdad?, que yo creo que no va a ser rápido que se logre, pues entonces tenemos dos opciones, cerramos por completo la economía y tratamos de controlar el contagio, ¿verdad?, reducir el contagio, pero entonces matamos a la gente de hambre y matamos a todo el tejido productivo de la economía, o hacemos como hacemos con cualquier otra actividad humana, donde siempre hay riesgos, donde medimos esos riesgos, aceptamos algún nivel de riesgo controlado y seguimos adelante, y lograr calibrarlo no es fácil, no va a ser fácil, ¿por qué? Porque estamos ante una enfermedad que, como decías, hace tal vez más de seis meses, hace ocho meses no la conocíamos, y que todavía lo que se sabe del COVID es mucho menos de lo que no se sabe del COVID, ¿verdad? Entonces, el proceso de calibrarlo es un proceso de prueba y error, y me parece que lo correcto es ser valiente y enfrentarlo, y no encerrarse y enconcharse y pretender que el problema va a desaparecer si nos escondemos en nuestras casas, porque no está desapareciendo el problema encerrados en las casas, y estamos agrandando cada vez más el otro problema, ¿verdad?, que es la pandemia económica, si lo queremos ver de esa manera, y definitivamente esa tampoco es la solución. Pero a mí lo que me causa desesperanza, en el caso de Nueva Zelanda, y que incluso antes también fue en Australia, aunque Australia nunca se lo deshizo por completo, pero es que seis meses después pareciera o se comprueba que la mejor manera posible de poder eliminar esto son los consignamientos, es el encierro, es ahorcar la economía. Entonces, pareciera que dentro de seis meses, después de un año de todo esto, vamos a seguir batallando y vamos a seguir cerrando la economía. ¿Me explico lo que te estoy tratando de decir? No, claro, claro, por eso digo, es un proceso de prueba y error y hay que hacerlo ahora. Tal vez, tal vez, a ver, yo soy economista, yo no soy epidemiólogo ni mucho menos, ¿verdad?, pero sí te puedo decir que conozco el caso porque pegó directamente en la familia mis suegros en México que se confinaron voluntariamente desde abril en sus casas y en julio, en su casa, perdón, y en julio aparecieron ambos contagiados y se supone que no recibieron visitas, que incluso los señores mayores por encima de los 80 años tenían una muchacha que les ayudaba, tuvieron que despedirla porque la muchacha tiene vida, tiene hijos y no podía quedarse ahí encerrada y ellos no podían darse el lujo de que ella estuviera entrando y saliendo y con la posibilidad de traer el virus y aún así se contagiaron, ¿verdad? Entonces, no sé si el confinamiento también es la gran solución, ¿verdad?, pero insisto, ante el nivel de poco conocimiento que se tiene de la enfermedad, de los mecanismos de transmisión y otras cosas, continuar con las medidas sanitarias, el lavado de manos, el distanciamiento físico, el uso de las mascarillas, la higiene en general, ese tipo de cosas, es importantísimo no bajar la guardia y seguir, como digo, tratando de calibrar ese balance tan delicado entre seguir con la vida y tratar de minimizar el impacto de la pandemia. Claro, qué pena enterarnos de tus suegros, Eli, y me haces recordar y recalcar un comentario que estaba haciendo yo aquí en el programa la semana pasada, en el sentido, y no sé si a ti te pase lo mismo, tú que tienes amigos y conocidos en varios países y que has vivido también en Estados Unidos, yo en los más de 20 años que viví en Estados Unidos, yo en este momento solamente conozco una sola persona en Estados Unidos con COVID-19 y esa persona es Tika, que es el esposo de Glenda Umaña. Aquí en Costa Rica conozco, bueno, hoy me enteré de otro caso, entonces ya conozco dos casos de COVID-19 aquí en Costa Rica que yo conozco personalmente, hoy me enteré del segundo, afortunadamente es una persona más joven y no debería de tener tanto problema, pero en México, en México, ahora con lo de tus suegros, ya tengo, son al menos unos 15 casos que conozco de gente directa o directa de gente directa, como es tu caso, en COVID-19, alrededor de toda la República Mexicana, desde Mexicali hasta Mérida, Monterrey, Ciudad de México, etcétera, y me hace pensar que algo muy grave está pasando en México. Yo creo que algo muy grave está pasando en México y te digo, Alberto, que yo hasta hace 15 días no sabía de ningún caso aquí en Costa Rica que yo conociera y bueno, resulta que dos familias de amigos muy cercanos, ambas, alguien en la familia se contagió y básicamente terminaron contagiadas las dos familias. ¿Aquí? Aquí en Costa Rica, lamentablemente, anoche falleció la mamá de una muy querida amiga, no con COVID, pero de las complicaciones que le provocó el COVID, de una señora de 95 años que estuvo dos semanas hospitalizada, salió a la semana, tuvieron que volverla a hospitalizar por las complicaciones y nunca se logró recuperar, ¿verdad? Entonces, creo que, insisto, que hay mucho desconocimiento, pero también hay mucha desinformación, ¿verdad? Y si vemos por dónde ha ido el gobierno, ¿verdad? Primero, primero centraron el problema en las fronteras, un poco culpar a los extranjeros, cosa que siempre hay gente en la población que alegre, salta sobre esa conclusión, ¿verdad? Y el problema son los extranjeros y después, digamos que hicieron migrar el problema a las zonas urbanos marginales y entonces, una vez más, es un problema de los pobres, es un problema de los extranjeros que viven en las zonas urbanos marginales. Bueno, yo te estoy hablando aquí, en el caso de Costa Rica, de dos familias de clase media-alta, con educación, que están al tanto de las noticias y que además tienen los medios para respetar la separación física, etcétera, ¿verdad? Y aún así, no quedaron a salvo del contagio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Digo, estos son dos que te menciono porque son amigos cercanos. También me he enterado de otros casos de gente que conozco, que no puedo decir que sean amigos cercanos, pero son conocidos y que también han tenido casos de COVID en las familias, ¿verdad? Así que yo creo que algo grave está pasando en todas partes. Sí, aparentemente, sí, desafortunadamente. Bien, Rigo Anzuelo te pide tu opinión sobre que la Asamblea de Costa Rica no quiso formar una comisión para investigar al presidente. Yo, francamente, no le tengo mucha fe a esas comisiones investigadoras. Se crean todos los años, se crean varias. Recordemos la que se suponía que estaba investigando a Luis Guillermo Solís por el cementazo y quedó en un plato de babas. Y entonces, francamente, si es por el tema de las vacaciones del presidente en la playa, me parece que hay cosas muchísimo más importantes a las cuales la Asamblea debería dedicar sus recursos y su tiempo que eso, ¿verdad? Y no con esto estoy queriendo decir que condono las actividades, las decisiones, la falta de transparencia y la opacidad con la que se maneja la Casa Presidencial, ¿verdad? Pero dentro del esquema grande de las cosas y de todo lo que está pasando en este país, eso me parece que es una distracción innecesaria. Bien. Con un gasto de recursos, además, un gasto de recursos no solo innecesario, sino que además, en este momento, gastar los recursos en eso es doblemente ofensivo. Claro. Mira, Manrique Soto te plantea aquí algo que me parece interesante y te está poniendo, te está echando a andar, diría yo, ¿no? Porque te dice, ¿podrías mencionar tres o cuatro acciones concretas, irrealizables, en 40 meses, que tomen en cuenta el ciclo electoral para lograr el respaldo suficiente para ocho años al menos, ojalá 12, dice, de un gobierno liberal con una verdadera estrategia de desarrollo? Bueno, yo creo que los diagnósticos están muy claros. Lo que pasa es que me pide que sea realizable, sí, es realizable. Me pide que tenga apoyo en estos momentos con el entorno político de este país, eso es muy difícil. Hay que empezar por eliminar los monopolios públicos y privados. Creo que estamos llegando al punto de tener una claridad colectiva de que estos monopolios empobrecen a la población, encarecen los procesos productivos, le restan competitividad al país y lo vuelven un lugar muy caro. Entonces, monopolios, los que tenemos en el sector privado, en temas de canasta básica, arroz, azúcar, el proteccionismo en el mercado de los lácteos, lo que tenemos también, el pollo, el aceite, muchos otros, que también tenemos en el sector de la construcción, que encarece nuevamente la vivienda y la construcción comercial e industrial, en varilla y en cemento, pero también, por supuesto, los monopolios estatales que nos están ahorcando, especialmente en este momento, la electricidad con las políticas tarifarias del ICE y las la regulación tarifaria de la RCEP, que están literalmente ahorcando a este país por un capricho. Entonces, esa sería la medida número uno. Número dos y muy sencilla, que tiene que ver con la número uno, eliminar los aranceles de importación que se constituyen en barreras de entrada para competidores de estas industrias que tienen mercados protegidos. Tercero, creo que está el tema de la reforma del empleo público, que también hay una conciencia colectiva de su necesidad, aunque no necesariamente un acuerdo colectivo de cómo tiene que ser esa reforma del empleo público, pero la reforma del empleo público es vital para poder después hacer todas las demás reformas del Estado que son necesarias, ¿verdad? Y lo he explicado aquí en el programa en otras ocasiones, el hecho de que hay tantos regímenes salariales y de que un ingeniero, por dar un ejemplo, puede ganar tres veces más en una institución autónoma que en el gobierno central, impide hacer un acomodo eficiente de los recursos que tiene el gobierno. Cuando hay ingenieros que sobran, por ejemplo, en HAPDEVA, que al final de cuentas hubo que liquidarlos con beneficios altísimos en esa liquidación, que estos ingenieros no se hayan querido o podido saldar, por ejemplo, al MOP o a otras instituciones que los necesitaban, era simple y sencillamente porque el MOP no puede pagar los salarios que pagaba HAPDEVA. Entonces, parece que la reforma del empleo es una necesidad fundamental. Y bueno, ahí podemos seguir. El país necesita un plan agresivo de desarrollo de obras de infraestructuras públicas y no podemos pretender hacerlo con recursos públicos porque el país está quebrado y entonces esto implica superar las taras ideológicas que tenemos en este país en contra de la participación privada en este tipo de desarrollo. Las alianzas públicos privadas y pongámosle el nombre claro, la concesión de obras públicas es algo que deberíamos de utilizar muy agresivamente para poder... ¿Por qué? Porque la construcción de obras públicas no solo genera empleo en el corto plazo sino que además genera potencial de crecimiento en el largo plazo. Este... Y el otro tema que hay que resolver y esto es más urgente que importante pero es urgentísimo es el tema de la deuda pública la deuda pública en Costa Rica es absolutamente insostenible implica que del presupuesto nacional estamos gastando antes de la pandemia un 40% del presupuesto en la atención de la propia deuda con lo cual nos quedaba muy poquito para la acción normal del gobierno ¿verdad? Nos quedaba un 60% de todo lo que gastaba el gobierno bueno ahora tenemos varios problemas en primer lugar el nivel de la deuda no disminuye pero la recaudación del gobierno sí y entonces de lo que hay disponible para gastar cada vez estamos destinando una proporción mayor a la atención de la deuda al servicio de la deuda pero además nos seguimos endeudando a causa de la pandemia ahora es necesario endeudarse otro montón entonces la deuda sigue creciendo entonces vamos a llegar a un punto no muy lejano en el tiempo donde vamos a gastar más en atender la deuda que en atender a la población costarricense y esto para mí es absolutamente insostenible y esto implica que sí va a haber que endeudarse a tasas de interés bajas y preferenciales como las que ofrecen los organismos multilaterales pero asegurarnos de que ese dinero se use exclusivamente para canjear deuda cara por deuda más barata dólar que entre dólar que se usa para cancelar bonos que están emitidos con tasas del 7 8% o incluso más altas ¿verdad? y finalmente el tema de la reducción permanente del gasto público en Costa Rica hemos hecho reducciones en los últimos meses reducciones en rubros que era evidente que se podía recortar ¿por qué? porque estamos en una pandemia entonces por ejemplo el Ministerio de Relaciones Exteriores todo lo que tenía presupuestado para viajes este año no se utiliza porque se cancelaron todos los viajes ¿verdad? el Ministerio de Educación todo lo que tenía presupuestado este año para capacitaciones en hoteles y en salas de eventos y todo ese tipo bueno ahora las capacitaciones se hacen en línea ¿verdad? entonces ese es dinero que era lógico que se podía ahorrar porque no había cómo usarlo y de eso básicamente fue que se conformó ese casi 1% que le presentó el gobierno la Asamblea Legislativa lamentablemente esos son rubros que si el próximo año el mundo vuelve a la normalidad vuelven a crecer esos rubros porque entonces la Cancillería va a necesitar programar viajes y el Ministerio de Educación va a programar capacitaciones y vamos a volver al gasto entonces yo me refiero a recortes permanentes del gasto y esto implica cerrar y fusionar entidades y esto implica vender activos que nos permitan cancelar parte de esa deuda ¿verdad? o sea programa y como le digo el programa alcanza y con los ritmos a los que se mueve este país alcanza para más de 12 años la claridad está ahí pero digamos que el establishment político actual no lo va a permitir el actual y por eso tenemos una oportunidad de oro en dos años de hecho en menos de dos años ¿verdad? en febrero del 2022 para tomar decisiones significativas de no volver a mandar ojo yo no me refiero a la gente no es volver a mandar a los mismos a dirigir los destinos del país es no volver a mandar a personas que van a proponer lo mismo que los que ya han estado que es lo que hemos venido haciendo ¿verdad? porque para los que no se han dado cuenta el PAC no es nada más que una versión siglo XXI edulcorada de lo que era el Partido de Liberación Nacional antes ¿verdad? así que ¿cómo se llama? todo eso que yo llamo la social confusión debería de recibir un ¿cómo se llama? debería recibir las espaldas de la población costarricense y optar y optar por opciones pro desarrollo pro crecimiento económico sin tanta nostalgia por la institucionalidad y sí con mucha nostalgia por el bienestar colectivo de la población costarricense muy interesante lo último que dijiste efectivamente vaya yo creo que muchos estarían de acuerdo en que tal vez las propuestas y las ideas de Zapote no han sido las mejores en los últimos años pero yo te pregunto suponiendo que fueran las mejores es decir lo que acabas de mencionar tú ¿contarían con el apoyo de una asamblea pulverizada? bueno por eso por eso Alberto dije que tenemos una oportunidad de oro en poco menos de dos años porque yo creo que ya esta asamblea legislativa entró en modalidad campaña política ya cada día se ve más difícil alcanzar acuerdos como los que sí se alcanzaron en los primeros dos años del gobierno para bien o para mal para los que a uno le gustan y para los que a uno no le gustan pero esta asamblea legislativa se puso de acuerdo y logró hacer cosas que el país llevaba 20, 25, 30 años intentando hacer sin lograrlo y podemos mencionar la reforma del reglamento legislativo podemos mencionar nuevamente la reforma fiscal que aunque no nos guste bueno finalmente esta asamblea logró los acuerdos para hacerlo ¿verdad? eso ya no está eso ya no está en la asamblea eso ya no se ve con tanta claridad ya hay ya los partidos y los diputados andan cada uno haciendo cálculo político electoral y va a ser muy difícil y con un gobierno tan débil y tan desprestigiado y que cada día es que es que el propio gobierno se mete en problemas ¿verdad? ni siquiera necesita de una oposición fuerte que no la tiene no tiene una oposición fuerte pero el gobierno está tan mal dirigido que solito se va metiendo en problemas ¿verdad? hace un par de minutos me preguntaban por la comisión legislativa para investigar al presidente investigar al presidente por una tontera de un paseo de fin de semana bueno pero la oposición ni siquiera para eso se logra poner de acuerdo ¿verdad? este pero el gobierno sigue dándoles material para que para que para que lo jodan ¿verdad? entonces yo no no le tengo mucha fe a lo que le queda a este gobierno de tiempo no creo que vaya a haber grandes cambios me parece que la la táctica que que sacaron a relucir hace un par de semanas de pedirle a la gente que que dé propuestas yo creo que el gobierno ha recibido a lo largo de los últimos dos años y pico una enorme cantidad de propuestas de de gente de todo tipo ¿verdad? de 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 formadores de opinión de economistas de politólogos de abogados de profesionales de todas las áreas ingenieros médicos etcétera y nunca quiso escuchar el gobierno ¿verdad? ahora lo que hicieron fue la la opción populista una página web para para que cualquiera pueda opinar y y darnos a tolillo con el dedo a absolutamente todos entonces la oportunidad de oro está en dos años y en dos años perdón en menos de dos años la oportunidad de oro está en febrero del dos mil veintidós y en febrero del dos mil veintidós hay que reflexionar muy bien el voto y y darle a quien sea que se elija en el gobierno una asamblea legislativa que le que le permita hacer las reformas que que el país tiene que reconocer que son necesarias claro eh Eli ya se acabó el saldo va a tener que ponerle más saldo sí sí qué barbaridad exactamente este despídete de tus seguidores no muchísimas gracias a a todos por por la por la compañía por las preguntas este cuídense mucho el COVID pega en cualquier parte es nadie está a salvo de eso pero cuídense mucho eh continuando con la vida verdad cada quien sabe cuál es su realidad y qué puede hacer y qué eh cómo se puede cuidar y y a cuáles riesgos se tiene que exponer pero tratemos de que los riesgos sean riesgos calculados riesgos controlados y siempre tomando todas las medidas de precaución necesarias si tiene que salir porque necesita salir a a ganarse los frijoles eh que me parece que es absolutamente respetable eh si tiene que salir eh búsquese un videito en internet que le explique cómo ponerse la mascarilla no 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 se la ponga de adorno eh eh lleve alcohol en gel lávese las manos a cada rato eh búsquese un videito que explica cómo lavarse las manos correctamente eh y y trate de guardar la la distancia en en la medida de lo posible muy bien gracias Eli a ti Alberto próximo martes como siempre gracias bueno y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de a las cinco con su servidor Alberto Padilla muchísimas gracias por habernos acompañado espero que termine su día en buena nota en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 horas que la pasen muy bien